¿Qué es la cancha sintética? Esto ya estaba hablado hace varios días, yo ya sabía que el cuerpo técnico y el cuerpo médico no me iban a arriesgar para este partido porque como todos saben esas son canchas muy peligrosas y bueno ya pensando en U de Conce. La verdad que de afuera es muy feo porque lo sufrís el triple, ahora por ahí entendés un poquito al hincha cuando estás afuera porque la verdad que de afuera se sufre mucho y más como se dio el torneo pasado, que lo teníamos hasta el final y se nos escapa en las últimas dos fechas. Pero la verdad que fue muy duro pero bueno, traté de acompañar lo que más pude al equipo, estar casi siempre acá para que me mantenga un poco cerca de ellos y poder ayudarlo de la parte que me tocaba. Y como decís, tenemos un gran plantel, somos el equipo más grande de Chile y es obviamente que voy a tener competencia en la línea defensiva. A veces Pablo opta por una línea de cuatro, a veces por una línea de tres, pero bueno, tenemos que estar todos a disposición del técnico y seguir trabajando para el día que te toque estar de la mejor manera. Y la verdad que tener compañeros de gran nivel como Julio, como Fer, como Felipe cuando le tocó, como Claudio, como Gonza, como Ardi que trabaja bárbaro toda la semana, la verdad que a uno lo hace estar en un nivel alto para no relajarse. La verdad que las dos me acomodan bastante bien, por ahí la línea de tres fue lo último que vinimos haciendo el año pasado, pero bueno, cuando llegué acá con el Coto me tocó hacerlo en línea de cuatro, con Pablo también muchas veces jugamos en línea de cuatro. Y la verdad que me acomodan bien las dos. Si tengo que elegir una, por ahí la línea de tres, porque me da por ahí un poquito más de salida con la pelota al pie. Sí, la verdad que estos seis meses mi familia y mis amigos fueron un factor importantísimo, porque como vos decís, por ahí acá en Chile estoy solo, sin familia y ellos siempre que pueden hacen el esfuerzo para venir a acompañarme. Y la verdad que para mí es muy importante que estén ellos atrás, porque durante toda mi carrera me apoyaron y más en este momento que fue el más duro de toda mi carrera. No sé si una ventaja. Es bueno tener la confianza del técnico, pero yo creo que así como la tengo yo, los chicos se la ganaron en cancha. Felipe por ahí no venía jugando y desde que le tocó entrar lo hizo de una manera espectacular. Lo hace por afuera, lo hace de stopper. La verdad que tiene unas condiciones físicas y técnicas impresionantes. Y después Julio y Fer, bueno, jugaron en el campeonato entero. Son grandes jugadores que también cuentan con el apoyo de Pablo. Como dije antes, tendremos que trabajar todos para el bien de Colo-Colo. La verdad que sí, para todos es muy importante este título, pero yo creo que el factor más importante es que te lleva directo a la Libertadores. Entonces, que por ahí instalarte ya en el grupo de la Libertadores es una tranquilidad que necesitamos. Y después, obviamente, el campeonato pasado lo perdimos muy feo en las últimas dos fechas y tenemos esa espina todos. Así que tanto Copa Chile como campeonato vamos a ir hasta el final para ganarlo. Sí, sabemos que somos grandes candidatos por el plantel que tenemos y tomamos esa responsabilidad y sabemos que tenemos que ganarlo. Pero bueno, después hay otros equipos, hay muy buenos equipos. La U la verdad que está muy bien. Católica vienen levantadas. Así que va a ser difícil, pero bueno, lo vamos a pelear hasta el final y ojalá lo ganemos. La verdad que lo de la gente es impresionante. Por ahí, leyendo las redes sociales, es por donde yo me puedo enterar el apoyo que tengo de ellos. Y durante estos seis meses, no solo al final, sino durante toda la lesión, estuvieron ahí atrás mío apoyándome. Y eso para uno es ratificante porque demuestra que lo que hace dentro de la cancha le llega al hincha. Pero como siempre digo, estoy sumamente agradecido del hincha porque el primer minuto que me tocó jugar acá me hicieron sentir un cariño impresionante. Sí, renuevelo. ¿Cómo vas? 2021. ¿Tengo para rato, sí? Me voy a tener que bancar un par de años. ¿Te mereció la organización recuperada? Sí, la verdad que sí. Fue ratificante porque fue en el momento que me lesioné y eso por ahí a un jugador le da una alegría enorme. Que el club se haya portado así conmigo de esa manera, la verdad que fue muy importante para mí para recuperarme y estar hoy tranquilo en este club. ¿Te identificaste acá? Sí, ¿quién no se identifica en un club tan lindo como este? Enorme, el mejor del país, la gente impresionante. La verdad que es para quedarse a vivir. ¡Suscríbete al canal!